Nuestra colega Úrsula Moreno está siguiendo de cerca esta reunión y nos trae los detalles. Úrsula, muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, sabemos que los cuatro líderes han llegado, están reunidos para hablar de Ucrania. ¿Qué expectativas hay respecto a este tema en particular? Expectativas, todos empeñan en recordar que son muy pocas, en hablar de la imposibilidad de milagros, pero el hecho es que en estos momentos los cuatro están reunidos cara a cara en la cancillería que vemos detrás mío y están reunidos para tomarle el pulso a ese tratado de Minsk que sabemos que se firmó en febrero del 2015 y que ya escuchábamos no se logra implementar en puntos fundamentales como la convocatoria de elecciones locales en esas zonas con aspiraciones separatistas o un alto el fuego duradero porque hay continuas escaramuzas. Pero los cuatro se están viendo las caras, quieren desbloquear precisamente el tratado de Minsk La última vez que se vieron personalmente fue hace un año en París y no olvidemos tampoco que llevan semanas reunidos a nivel ministerial y varios asesores también preparando esta cumbre así que por algo será, algún resultado quieren servir o algún pequeño avance quieren servir esta noche para facilitar la labor de esos observadores en el este de Ucrania que quieren supervisar la paz ahí. Ahora, Úrsula, Ucrania no era el único tema a tratar. Van a hablar de Siria, pero esto no estaba planeado, ¿no es cierto? Sí, Putin ha sido el último en llegar y probablemente una de las condiciones que le han impuesto Merkel y Hollande ha sido si bien es a una cumbre de estas características a Berlín no podemos dejar de hablar de Siria donde el drama humano realmente es mucho más urgente en estos momentos que en Ucrania y el portavoz de gobierno nos decía esta mañana que van a llamar a las cosas por su nombre Merkel lo hacía ayer cuando hablaba de bombardeos rusos y sirios que se están cobrando vidas humanas de médicos en los hospitales, etc. Así que veremos realmente lo que logran arrancarle a Putin a sabiendas que mañana comienza esa cumbre de la Unión Europea en dónde se van a revisar esas relaciones con Rusia, se hablará de posibles sanciones, eso lo sabe Putin y puede ser que todo esto le lleve a prolongar quizás unas horas esa tregua en Siria pero de momento todo son especulaciones. Úrsula, muchísimas gracias. Gracias.